Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes iniciar sesión en tu WhatsApp web sin escanear el código QR. Es muy sencillo y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero antes de comenzar, apóyame con tu valioso like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti. Así que sin más, comencemos. Como puedes ver, estoy en la página oficial de WhatsApp web que es webwhatsapp.com y lo que vamos a hacer es marcar esta opción que se encuentra justo por debajo del código donde dice mantener sesión abierta. Al marcarla procedemos a iniciar sesión, escanear el código desde mi celular y como ven ya he iniciado sesión en WhatsApp web normalmente. Lo que haré a continuación es poner acá la URL, puede ser de cualquier otra página de Google o de YouTube para que vean que me salí de WhatsApp web completamente. Estoy en otra página. Ahora voy a ingresar nuevamente a la página oficial de WhatsApp web que es webwhatsapp.com Entramos nuevamente y como ven puede entrar automáticamente, no me va a pedir que escanee nuevamente el código QR porque ya he marcado la casilla que dice entrar automáticamente. Puedes salirte las veces que desees y entrar automáticamente ya que siempre estará activa simplemente manteniendo seleccionada la opción que activamos anteriormente. Si esa opción la desactivamos o la desmarcamos, cada vez que entre tienes que escanear tu código QR. Es recomendable no utilizar mucho esta opción de mantenerla siempre activa ya que se pierde seguridad y cualquier persona puede entrar a tu WhatsApp web en tu PC mientras tengas la opción de sesión siempre abierta. Así que muchísimo cuidado con esto. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video y te haya servido de gran utilidad esta información. Así que házmelo saber con un comentario y compártelo para que muchísimas personas saquen provecho a esta información. Apóyame con tu valioso like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.